Yo he defendido al PAN, señalé con toda claridad cuando liberaron a Ovidio. Bueno, entonces, ok, pero tú fuiste coordinador de los diputados. ¿Prometiste una reforma judicial? Nunca se presentó. No sé de qué estás hablando, Adri. ¿No prometiste una reforma judicial? No, no sé de qué estás hablando. ¿No prometiste una reforma judicial, Jorge, como coordinador de los diputados? Si a lo que te refieres es cuando en los foros que giraban en torno a la actual reforma judicial dijimos que íbamos a proponer una alternativa. Ah, sí, eso sí. ¿Y se presentó? No, pero también te quiero decir algo, pues ya está esta reforma judicial. Y claro que la habremos de presentar. ¿Ya está? ¿Esta nos dañó? No, sí, no. Hay muchas cosas en las que no coincido, Adriana. Y está bien. Yo nunca voy a revirar de una manera distinta a como lo he venido haciendo. Yo creo que este grupo parlamentario que yo coordiné tuvo muchas cosas muy importantes. Paramos una reforma electoral. Cuando podíamos pararla, parábamos una reforma de la Guardia Nacional. Por el número de personas, claro. Claro, precisamente por eso. Hoy no tenemos número de personas. ¿Por qué no hubo casillero? Precisamente. ¿Por qué no hubo casillero? El punto. A ver, nosotros como siendo yo coordinador, paramos una reforma eléctrica, paramos una reforma a la Guardia Nacional, paramos una reforma electoral. Yo puedo conceder qué opinión tengas tú de la anterior legislatura y de su grupo parlamentario, pero creo que cumplimos y cumplimos bastante bien. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva vez de información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. El día de hoy, ya miércoles 23 de octubre, vamos con información Pregoneros, porque a pesar de que intentan pues dar otra impresión, pues no se soportan. Ahí está el apadrinado de Marco Cortés, Jorge Romero, aspirante a ser el nuevo presidente de Acción Nacional. Y bueno, también ahí está Adriana Dávila, que está haciendo su lucha ante toda esta maquinaria que tiene el propio PAN secuestrado por Marco Cortés y todos sus allegados. Y bueno, ahí estuvieron en entrevista, en esta mesa de debate, dando sus propuestas, sus argumentos, ahí junto al periodista René Delgado. Y van a ver que solitos quedaron exhibidos estos panistas. ¿Qué futuro tiene Acción Nacional si aún quedan, pues muchos militantes y muchos que esperan más de lo que hace el PRI de Alejandro Moreno Carnas? Pero no, están tomando el mismo rumbo que el PRI de Alito. Se hicieron pedazos en esta mesa de debate. Escúchenlo como no se soportan entre ellos, a pesar de que dicen de que se van a invitar a su grupo, a su equipo de trabajo, pues el que gane uno u otro. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos Pregoneros. Así está el PAN, así está Acción Nacional, según la segunda fuerza política en nuestro país. Pero entre ellos, internamente, se hacen pedazos. Jorge, ¿qué de ganar él te incorpora a su equipo? ¿Tú lo incorporarías a él? Primera pregunta. Y dame, aparte de esa respuesta, tres colaboradores que tendrías en tu Comité Ejecutivo Nacional. Mira, creo que esa es una de las diferencias mayores que tenemos Jorge y yo. ¿Lo invitas? Sí, claro. A ver, Jorge, es invitado porque además es diputado federal. Él tiene un cargo en este momento. Toda su planilla tiene un cargo. ¿Él es diputado federal? Sí, pero él es diputado federal. Te pusiste en la lista. O sea, una dirigencia de tiempo completo. Si tú querías ser presidente del partido, a lo mejor ese espacio pudiera haber sido para alguien más. Lo dejo sobre eso. Lo votaron. Lo votaron, sí. Igual que cuando tú fuiste diputado federal. Sí, claro, claro, claro. Nada más que yo quiero ser presidente del partido, no me aposto en ningún cargo. Tú, 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 estás en licencia. Pero perdón que te interrumpiera. Bueno, tienes, te pusiste en la lista. Dos compañeros tuyos son presidentes municipales, por cierto, hacen campaña en horarios públicos de sus alcaldías. Eso es falso. Y eso, no, no es falso. Es que hay que tocarlo, Adri. Ahí están las fotos, ahí está. Pero, ¿dónde están las fotos? Ahí está. Pero, ¿cómo venimos a decir algo sin probarlo? Está ante la Conecén. Muy bien. Está ante la Conecén y la Conecén tiene que resolverlo. Bueno, lo que quiero es que lo expliquen. No, 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 lo que yo quisiera es... Dos alcaldes haciendo campaña, ¿no? El partido haciendo campaña. La pregunta es, dos colaboradores tuyos en el eventual Comité Ejecutivo Nacional, ¿cuáles son? Ya están en mi planilla, René, y todos ellos de probada decencia pública. Alberto Cárdenas Jiménez, un exgobernador que sale a la calle a pedir el voto, que no tiene ningún cargo en este momento, que está planteando con toda claridad qué partido queremos regresarle a este país en oposición. Y también a mí, sí, compañeras como Mayra Cortés, consejera nacional en Veracruz, una mujer íntegra con una enorme responsabilidad, que hace trabajo, que le ha dado decencia pública a este partido. Y entre ellos, muchos otros, vamos a concursar dentro de las propuestas que tenemos dos secretarías. La de vinculación ciudadana, que no va a ponerla por un tema personal, y la de promoción política de la mujer, que tiene que proponerse básicamente para que ninguna mujer dependa de otro varón. Jorge, ya tú dijiste que la invitas, dos colaboradores tuyos centrales en lo que sería... Y además con mucho gusto. Y además lo digo de verdad. Yo me apoyaría muchísimo en muchísimas mujeres y hombres en un Santiago Otaguada, que fue nuestro candidato a jefe de gobierno. Santiago Otaguada. Un Juan Carlos Martínez Terrazas, que también es alguien muy importante dentro del partido. Una Maggie Martínez Fischer, que es una, bueno, a mi juicio, gran panista. Se me ocurren muchísimas más, obviamente una Michelle González, que es senadora y que también ha hecho un gran papel. Mira, yo quería aprovechar este espacio, primero, Adriana, para decirte, no, este, Adriana, es delicado que se hagan las celebraciones sin probarlas. Mira, en mi planilla, en efecto, hay dos alcaldes, ya ambos lo son, hay otra funcionaria de gobierno, hay legisladores, hay excandidatos. Pues claro, porque ese es el PAN, pues es que somos el PAN. No, el PAN son los militantes, Jorge, también. No hay ningún requisito, pero todos somos militantes. Pero el PAN son los militantes también, también. No sé si ubicas que yo nunca te interrumpo. Sí me interrumpes, pero no importa. Pero un poquito. Ah, bueno, está bien, poquito. Lo que te quiero decir, Adriana. Poquito. Nosotros somos una planilla compuesta por lo que representamos al PAN, no por tener un cargo dejamos de ser panistas. No. Bueno, es una planilla que creo que tiene potencia, igual que la tuya, la que respeto y aplaudo, y sé que harían un gran papel por el PAN. No tengo yo ningún registro, Adriana, ni uno solo de que en horario laboral estén haciendo... ¿Cuáles son esos dos alcaldes? Es uno, Chepe Guerrero, que es el alcalde recién electo en Querétaro, corregidora Querétaro, y Romina Contreras, la alcaldesa de Huizquilucan. Por ejemplo, ayer tuvimos uno con ella, en domingo, pues es que estamos en campaña. Y otro en Naucalpan el viernes, en horario laboral. Ese no, no, no lo ubico ni siquiera, no estaba yo. Pero claro que estamos haciendo... No, pero estaba ella. Pero claro que estamos haciendo campaña, Adri. Pero mira, te contestaría así. Todos. Por supuesto que para eso está la Conecén. Todo lo que tú consideres que son abusos, pues está muy bien. O sea, expliquémoselo a la Conecén y que la Conecén resuelva. Lo que sí te quiero decir y decírselo a toda la gente es, yo estoy en una campaña en donde de adeveras, más lo que más estoy buscando es que nos mantengamos en una frecuencia de cordialidad, de fraternidad. Nos vamos a necesitar mañana, Adri. Nos vamos a necesitar, claro. Yo a ti o tú a mí, todos somos militancia. Yo estoy seguro que eres una gran panista tú. Yo me considero con mis defectos, pero quiero al pan. Y creo que es el camino que tenemos que hacer para sacarnos adelante. Yo no voy a cambiar la lógica de que la campaña sea fraternal entre nosotros. Y por supuesto que todo lo que se tenga que resolver, que se tenga que resolver. Déjame plantearte nada más, René. Un segundo. Nuestro partido estuvo vinculado en las pasadas elecciones, aliado con el PRI. Con el PRI, claro. Hoy, ¿planteas tú una alianza con el PRI? No, ninguna, ninguna coalición. Pero déjame... Solos. Sí, solos. Jorge, yo creo que ya es momento de apostar por nosotros mismos. Yo no descartaría otro tipo de alianza. Ya no creo... Yo ya siento muchas voces adentro del PAN que ya no les gustaría con el PRI. Yo no descartaría otro tipo de alianzas con otros partidos. Con MCP. E incluidos, no solamente él, incluidos también Xochitl si hace un partido, el Frente Cívico Ciudadano si hace algún partido. Yo creo que es momento de hacer bola. Todos los que no nos creemos el cuento de que la... Pero fue lo que hicieron. Oye, René, no es momento de hacer bola, es momento de hacer política. Mira, déjame decirlo con toda claridad. Y por qué es importante cuando yo le planteaba a Jorge el tema de la expulsión de Marco Cortés. Por algo muy simple, Jorge. ¿Tú estás de acuerdo con lo que pasó con López-Gatell? Hay una denuncia de Acción Nacional que varios diputados pusieron por la criminalidad de López-Gatell en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los 800 mil muertos por la pandemia. ¿Tú le vas a conceder a este gobierno el borrón y cuenta nueva siempre? O sea, lo que nosotros hagamos dentro, lo que nosotros corrijamos en el camino, lo que nosotros castiguemos, lo que no hagamos para permitir la impunidad de actos que lastiman a los mexicanos, es el reflejo que le vamos a dar a los mexicanos para las nuevas generaciones, Jorge. No es un asunto menor. No solo son expulsiones por expulsiones. Son acciones que tienen hoy al Poder Judicial en esta circunstancia. Son acciones que tienen a la Guardia Nacional desplegada en todo el territorio sin resolver un solo tema en materia de seguridad. Son acciones que nos tienen arrinconados porque la presidenta de México y todo ese movimiento, cada que levantamos la voz, nos lo recrimina y nosotros tenemos que empezar, como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. Si no entendemos que este es un papel de un partido político públicamente, yo no quiero perder la fraternidad de la que tú hablas, pero la fraternidad no pasa por permitir que acciones de nuestros miembros se disculpen solo porque son de nuestros miembros del partido. Eso le ha hecho muchísimo daño al pan, Jorge. Hasta ahí. Muchísimo. ¿Quieres replicar? Sí. ¿No crees, Adriana, que entonces toda esta energía que mencionas, con la que coincido, no crees que todo este esfuerzo, toda esta narrativa la debiéramos de emplear para defender al país de lo que tú y yo coincidimos, creemos es un gobierno, ¿no crees que debiéramos de enfocarnos más en eso que en pedir la expulsión de un panista? Nos hemos enfocado a eso. Contestando tu comentario, el pan necesita que todo el pan... El México necesita un partido que nos defienda de lo que, por más que quiera negarlo, sí se está constituyendo como un gobierno autoritario. Yo quisiera convocar al panismo a que esa capacidad de debate, a que este impulso lo tengamos para los que verdaderamente son nuestros adversarios. De verdad lo creo. Eso no significa que entre nosotros no hablemos. Simple y sencillamente yo creo que pedir una expulsión de cualquier panista... Que cometió un acto... Es algo, Adriana, que pudiéramos como energía bien emplear para defender al país. Mira, Jorge. No para ensimismarnos. Mira, Jorge, tú fuiste coordinador de los diputados federales y yo fui diputada contigo. La energía que yo ocupé como diputada federal fue para presentar una ley contra los feminicidios no defendida por el grupo parlamentario como debió haberse defendido. Es más, recordarás... No, no defendida. ¿Recuerdas cómo se violan los casos? Tú y yo lo sabemos. Sí. Yo presenté también reformas a la autonomía del Coneval cuando fui senadora. Presenté además otras iniciativas, entre ellas todo lo que tenía que ver con la aprobación para niñas y niños con cáncer del artículo cuarto constitucional, que tampoco fue defendida. O sea, juntamos firmas, estuve haciendo foros en todo el país. Yo he defendido al PAN, señalé con toda claridad cuando liberaron a Ovidio. Bueno, entonces, ok. Pero tú fuiste coordinador de los diputados. Prometiste una reforma judicial. Nunca se presentó. No sé de qué estás hablando, Adri. ¿No prometiste una reforma judicial? No. No sé de qué estás hablando. ¿No prometiste una reforma judicial, Jorge, como coordinador de los diputados? Si a lo que te refieres es cuando en los foros que giraban en torno a la actual reforma judicial dijimos que íbamos a proponer una alternativa. Ah, sí, eso sí. ¿Y se presentó? No, pero también te quiero decir algo. Pues ya está esta reforma judicial. Y claro que la habremos de presentar. Ya está. Estamos también muy conscientes. ¿Esta nos dañó? No, sí, no. Hay muchas cosas en las que no coincido, Adriana. Y está bien. Yo nunca voy a revirar de una manera distinta a como lo he venido haciendo. Yo creo que este grupo parlamentario que yo coordiné tuvo muchas cosas muy importantes. Paramos una reforma electoral cuando podíamos pararla. Paramos una reforma de la Guardia Nacional. Por el número de personas, claro. Claro. Hoy no tenemos el número de personas porque no hubo casillero. Precisamente. Porque no hubo casillero. El punto es que nosotros, siendo yo coordinador, paramos una reforma eléctrica, paramos una reforma de la Guardia Nacional, paramos una reforma electoral. Yo puedo conceder qué opinión tengas tú de la anterior legislatura y de su grupo parlamentario. Pero creo que cumplimos y cumplimos bastante bien. Igual que en la 64, todo lo podemos hacer mejor. Todo. Si dejamos de darle guiños al oficialismo, lo podemos hacer mejor. No, no, no. Pero es que yo ahí también quizá tengamos una diferencia de fondo y que yo la quiero hacer muy pública. Yo también. Para mí sí es muy importante dejarle claro a este nuevo gobierno que con el PAN puede contar para dialogar siempre, por siempre. Mira, lo digo con absoluta y total claridad. Ya este gobierno sabrá si quiere dejar al PAN con la mano extendida o no. Nada más que luego no nos anden diciendo a los panistas que lo único que sabemos es ir a estar en contra, lo único que sabemos es ser rijosos, lo único que sabemos es golpear. ¿Quién te lo dice? Si tú, Adriana, tienes como postura el que en todo tenemos que estar en contra, para todo gritar, todo el tiempo, te respeto esa visión, pero no es la mía. Muy brevemente, muy brevemente, ¿cuál es tu línea de oposición? ¿Cuál sería la línea? Yo quiero garantizarle a los mexicanos y las mexicanas que van a tener una oposición de adeveras. Miren, la presidenta de México fue clarísima en decir que no va a voltear a ver a los partidos políticos. Y yo les garantizo que lo primero que vamos a hacer es voltear a ver a los militantes, luego a los ciudadanos. Nos vamos a reorganizar porque sí vamos a hacer oposición. Oposición a un gobierno que se dice humanista, pero que no cumple con su tarea de darle medicamentos a los mexicanos. ¿Qué es ser oposición? Presentar alternativas, pero no solo hablarle al gobierno, René. Necesitamos hablarle a los mexicanos. Este tema de estarle mendingando al gobierno que nos voltea a ver, cuando ha dado claras señales de que no le importamos. Y nosotros seguimos diciendo, miren, queremos el mensaje. El problema mayor que tuvimos en el Senado de la República, cuando yo fui senadora, Jorge, fue cuando los grupos parlamentarios, incluyendo el que yo pertenecía, el equipo que yo pertenecía, se peleaba la interlocución con el gobierno. Y con ello dejamos de ver a los mexicanos y a las mexicanas. Yo les quiero garantizar a ustedes que los vamos a ver. A los mexicanos y a las mexicanas. A ellos les vamos a hablar. De manera muy concreta, dos panistas contemporáneos que admires. Esta misma pregunta quisiera yo responderla, si fueras tan amable, en un minuto, mi querido René. Es que ya la respondió tú la pagante. Nosotros también queremos ser una oposición, sin duda alguna de a de veras. Pero ¿cómo mentalizamos lo que es la oposición? Defender las causas que te van a atacar a ti o a la República, obviamente el pan siempre lo ha hecho y el pan lo vamos a seguir haciendo, pues es nuestro ADN. Pero creo, firmísimamente lo creo, que tenemos que cambiar nuestro chip. Y la gente tiene que empezar a escuchar, pan, sé en contra de qué estás, pero ¿qué me propones tú? No solo dime en contra de qué estás, ¿qué propones? ¿Qué hacen tus gobiernos? No solamente te quejas, ¿cómo ayudas a este país? Es que lo digo porque lo creo con absoluta convicción. Eso no significa dejar de ser una oposición que cuando tenga que denunciar, denuncie. Que cuando tenga que señalar, señale. Pero tenemos que ser una oposición que también sepamos proponer, creo yo. Hasta ahí. ¿Tos dos panistas contemporáneos que admires? Admiro a Delia. Delia de Guanajuato. ¿Quién es Delia? Delia es una mujer que tiene un problema, una enfermedad y que hace campaña desde su colonia. ¿Otro? Admiro muchísimo a personajes como Beto Cárdenas, que no se ha rendido ante hacer este trabajo de tierra, a pesar de que ya ocupó todos los cargos posibles. Muy bien. Y sigue diciendo, nada más déjame darte un dato. No, permíteme. Perdón, René. Dos. Tres segundos. Porque nos estamos perfilando ya, si al final, dos panistas contemporáneos, ¿qué admires? Muchísimo a todos nuestros gobernadores y gobernadoras. Dos. Y a nuestras alcaldesas, Tere Jiménez, Maru Campos, Lidia, personalísimamente yo a don Diego Fernández de Ceballos. Y por supuesto a toda la militancia trabajadora, que es la que nos sostiene como partido. ¿Tu lema de campaña cuál es? Democracia. Democracia, simplemente. Simplemente. ¿Tu lema? Unir, renovar, ganar. Pero René, solo déjame hacer un apunte que es importante para el tema de la oposición. Miren ustedes. Recientemente se inundó en Chalcó, hace tiempo. La gente andaba con el agua hasta la cintura, en aguas negras. La oposición que acompaña a Jorge, Enrique Vargas, mientras ellos nadaban con el agua a la cintura, Enrique Vargas mandaba felicitaciones a Delfina Gómez. Yo no quiero esa oposición, René. Yo no quiero la oposición que ante el dolor ajeno lo que hace es evadirlo. Yo quiero una oposición que deberá ser presente y se plante frente al gobierno federal, pero también a los estatales. De eso se trata este partido. No nos confundamos en nuestro papel. Para oficialismo, ya está morena. ¿Estamos cerrando, querido René? No. Si quieres contestar todavía. No, bueno, mira, yo lo que te puedo decir es, queriendo hablarle a todo tu auditorio, hay muchos mitos que la oposición, el PAN, vamos a tener que ir quitando poco a poco de la cabeza de la gente. Y lo vamos a ir haciendo. El primero es que este gobierno quiera decirle a todos los mexicanos que el 2 de junio nos plancharon a los que pensamos distinto. Eso es absolutamente falso, porque ellos para el Congreso sí obtuvieron un 54%, pero eso significa que hay un 46% de personas que no votaron por ellos. Y este gobierno quiere mitificarlo para desmoralizarte si tú piensas distinto. Entonces, el gran reto del PAN, creo yo, es lograr que ese otro 46% nos voltee a ver como una opción. Ahora, si la gente nos dice, tiene cinco segundos de mi atención, ¿qué les vamos a decir como PAN? Yo creo, Adriana, yo creo, René, que en esos cinco segundos de atención, el PAN debe demostrarle a la gente que estamos unidos, que tenemos diferencias, pero que primero tenemos coincidencias para dar verdaderamente el reto con la 4T, no entre nosotros. Penúltima pregunta. Tenemos que cuidar y avanzar juntas y juntos, nos estamos todas y todos. Penúltima pregunta. ¿Van a llamar a votar o van a llamar a abstenerse en la elección del Poder Judicial? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una participación más entera, más firme. Estamos dejando solo al Poder Judicial. No basta subirse a la tribuna, René. En la tribuna ya vamos a perder todas las votaciones y eso es importante decirlo y hay que dejar clara la posición. Hay enormes debatientes y hay compañeros que están haciendo su trabajo con mucha dignidad. Pero si nosotros no regresamos a la calle, acompañar esas causas ciudadanas... La pregunta es, ¿llaman a votar o llaman a abstenerse? Nosotros tenemos que hacer nuestra presencia, tenemos que hacer presencia. Eso es una respuesta general, pero no responde la pregunta. Tenemos que hacer presencia, tenemos que hacer presencia. No llamas a votar ni llamas a abstenerse. Tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a las calles. Nada más respóndeme. ¿Llamas a votar? Sí, ya te respondí, que la gente participe, sí. Ahí va a estar. No depende de nosotros. Que vaya a votar. Sí, claro, ya está. Jorge, ¿llamas a votar? No podemos, es ilegal. O sea, no podemos nosotros, no puede haber participación de los partidos políticos. No, no, pero... Es lo que más estamos peleando. Pero es el dirigente. Yo te respondo así para esto y para muchísimos temas y además es en verdad mi respuesta. Esto es algo que se tiene que discutir amplísimamente. No puede estar solamente en la cabeza de una o un aspirante. Para eso tenemos órganos de consulta, órganos de gobierno. Estas son de las decisiones que tenemos que someter a debate en el PAN. Y yo así he siempre fusionado, así funcionaría lo que... Pero Jorge Romero, ¿qué piensa? Yo no creo... Yo coincido con Adriana. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que cumplir con el marco legal, pero no nos vamos a quedar nada más viendo cómo van destruyendo el país. Coincido con Adriana. Muy bien, para cerrar, un minuto, un mensaje a la militancia. Yo quiero invitarles a todos ustedes a que el próximo 10 de noviembre vayan y acudan. En sus manos está cambiar las cosas. Y tenemos que regresar, sí, la decencia pública al partido. Tenemos que reconstruirnos y secuestionarnos, pero tenemos que también ser autocríticos. Si tú quieres que te sigan imponiendo candidatos, si quieres que sigan los acuerdos con los mismos, por supuesto, que sigan en el mismo tenor, que sigan decidiendo tus posiciones, entonces no vayas. Pero si quieres que esto cambie, si quieres regresarle al país una oposición fuerte, sólida, clara, acude a votar. El 10 de noviembre está en nuestro derecho a hacerlo. No podemos permitir que el oficialismo de Morena hoy nos destruya como país. Y para eso se requiere el pan de los principios, de los valores, de la congruencia y de la democracia. Jorge, tu mensaje final. Bueno, agradecerte mucho a ti, René, a ti, a Adriana y, por supuesto, a todas y todos los que nos vieron. Miren, decirles, por supuesto, a los panistas que este es un proceso que estamos a tres semanas de llevar. Por supuesto que yo también invito a la participación el 10 de noviembre y que sirvan estos espacios para que votes en libertad. Si te gusta más, Adriana, vota con toda convicción por Adriana. Si te guste un poco más yo o mi planilla que me acompaña, pues entonces vota por mí. Eso es el pan. Sabes que al final vas a estar en una casilla con un crayón y vas a poder votar tú. Coincidimos mucho. Son muchas más las coincidencias entre Adriana y yo que las diferencias. Coincidimos, y primero Dios, habrá de ser así, en abrir al partido, a la ciudadanía, sus candidaturas, en hacer que la afiliación sea inmediata y automática si tienes ganas de acercarte al partido. Tercero, en que regrese una democracia interna. Yo soy el primero en saber que se ha perdido. Coincidimos en lo esencial. Y lo más importante es lograr que con un nuevo funcionamiento de partido ahora defendamos al país. Defender al país es atravesarnos en todo aquello que sintamos que este gobierno va a hacerle daño al país. Pero también defender al país es decir como si cada que decimos un no, el PAN está llamado a volver a ser un partido propositivo. Hasta ahí. Gracias. 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 Gracias.